¿Qué conocido personaje ha pronunciado hace pocos días la frase? La clave para ser un maravilloso escritor es no escribir nada. ¿Michael Jackson, Ana Rosa Quintana o Fernando Sánchez Dragó? La respuesta en breves momentos. ¿Qué conocido personaje ha pronunciado hace pocos días la frase? La clave para ser un maravilloso escritor es no escribir nada. ¿Michael Jackson, Ana Rosa Quintana o Fernando Sánchez Dragó? Y la respuesta es Michael Jackson. ¿A qué creéis que era Ana Rosa o Sánchez Dragó? Pues no señor, ellos lo piensan pero no lo dicen. Muy buenas y bienvenidos a lo que hicisteis. Hoy voy a empezar con dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hoy el programa viene muy cargado y para ahorrar tiempo me he ahorrado dar el paseito este típico que hago al empezar el programa. Y la mala es que lamentablemente se van a quedar con las ganas de verme las piernas y unos zapatos que me he comprado monísimos. Así que vamos ya con la presentación de nuestro analista de medios y que hoy nos la ha enviado por e-mail nuestro amigo Juan Miguel Bedoya. Desde Alaurín de la Torre, pero no se asusten porque nos dice en ese e-mail que él no está en la cárcel. Ahí va. Demos la bienvenida a un hombre tan bajito, tan bajito que cuando se va de acampada, en vez de dormir en un saco, duerme en un calcetín. Ángel Martín. ¿Qué tal? ¿Lo has oído, no? Me llaman guapo. Cómo mola venir, sube el ego por las nubes. Es como si mi madre estuviera. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué? Postías. A ver, ¿qué mierda pasa ahora? ¿Qué? Estamos en peligro. Estamos en peligro. Ajá. Alguien se está haciendo pasar por nosotros. Ajá. ¿Tú te acuerdas del programa que grabamos para el sábado por la noche? ¿Sé lo que mentisteis? Sí. Pues el domingo por la tarde, puse un momento a la sexta por error. Sí. Y había dos personas idénticas a nosotros haciendo otro sé lo que mentisteis, Ángel. Ajá. Era la repetición. O sea, era la repetición de lo que dieron el sábado. ¿Seguro? Lo que viste el domingo era la repetición, sí. No era nadie haciéndose pasar por nosotros. Hábamos nosotros. Repetición. Sí. ¿Ah? Ajá. ¿Mejor o qué? Sí, ¿no? Guay saber que... Venga, mola. Empecemos. El sábado estuvo Carmen Alcaide en la Noria. Qué pesada es. Ya, ya, ya. Está en todas partes. De lunes a viernes en el tomate y el sábado en la Noria. Como sigan así, la van a quemar. No como a nosotros, ¿verdad? No como a nosotros, porque nosotros solo estamos de lunes a viernes por las tardes, de lunes a viernes por las mañanas, los martes además de por la tarde estamos por la noche, el sábado estuvimos por la noche y luego el domingo. También estuvimos por la tarde y ahora pues además vendrán las campanadas. Hazme un favor, nunca más digas que van a quemar a alguien de tanto sacarlo porque salimos perdiendo. Nunca más. Créeme. ¿Hay alguien en la sexta que salga más por la tele que nosotros? Sí, 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 sí. ¿Quién? El logo y Miki, que todavía sale con el concurso. ¿No lo has visto? Póntelo una mañana, sale guapísimo, se le ve súper joven ahí repeinado, como lo grabó hace muchísimo tiempo, pero ten cuidado, ten cuidado porque lo del logo sale más tiempo que nosotros, pero ten cuidado porque hay dos rumores de que el año que viene van a poner nuestras caras, en lugar del 6S que sale en la pantalla pondrán a Miki diciendo ¡ay, Omar, qué rica! En fin, Carmen Alcaide estuvo en la noria y nos demostró algo, que ella no ve el tomate. Mira. Yo sí que digo que a mí estoy contenta de hacer el tomate porque además no hacemos nada que esté fuera de la legalidad. Yo algo ilegal jamás haría. Si ya me vio, también tengo que decir que otros hemos demandado el tomate y hemos ganado las demandas del tomate, por lo tanto no estaría mucho ajustado a la legalidad. O sea, no hubiera querido decirlo, no lo he dicho nunca, jamás en la vida. Pero si me dices eso, creo que no me puedo callar y tengo que responderte a eso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el tomate es un programa... Evidentemente a mí que me saquen en la playa no me gusta, está claro, pero sé que estoy en la playa y me tengo que aguantar. Yo te entiendo. Ahora, que saquen a mi hija, pues no es... El tomate no hace nada ilegal, claro, claro, supongo que por eso el tomate es el programa que más querellas acumula, porque no hace nada ilegal. Pero igual son querellas por lo majos que son. En plan, quiero demandar al tomate por lo mucho que me quieren, a pesar de no conocerme de nada. Yo una vez tuve que decirle a un señor que le iba a demandar por lo mucho que me quería. ¿En serio? Sí. Mira, me quería tanto que me esperaba desnudo en cualquier sitio. En la puerta de mi casa, en la puerta del garaje, en la puerta de las tiendas... Siempre que me veía se quitaba la ropa para demostrarme su amor. Era un señor muy majo. Sí, pero bueno, luego empezó a darme un poquito de miedo. Ya. Es que como la línea que separa el amor del acoso es tan fina... Sí, es muy fina. Bueno, que un tío... Sí. De todos modos, que un tío mayor se saque la chorra en mitad de la calle es un signo bastante claro de que no es amor, sino acoso. Pero bueno, ¿qué edad tenía? Pues no lo sé, unos 70 años. Guay. Guay. ¿Y lo has vuelto a ver o qué? Sí. ¿Sí? Ah. Sí, el otro día lo vi entrar en un cine con un jovencito muy guapo. Ah. Parece que por fin ha encontrado a alguien. Estoy muy contenta. Sí, hay que ver cómo sea el amor, ¿verdad? Sí. Sí, al menos ya estoy tranquila. Porque sé que no me lo voy a volver a encontrar por el momento. Por la calle, enseñándote el chorro. Sí, es una suerte. Lo peor, de todos modos, retomando un poquito lo de Carmen Alcaide, porque nos hemos ido a un mundo extraño. A mi historia. Sí, lo de Carmen Alcaide, lo peor es que Jorge Javier estaba viendo la entrevista de Carmen Alcaide y el momento en que Carmen dice, sálvame, sálvame Jordi, que soy una superestrella de Telecinco. Cuando dijo que es la superestrella de Telecinco, Jorge Javier lo estaba escuchando y no reaccionó demasiado bien. Mira. A lo mejor... ¿Me has visto? Sí. ¿Has visto lo que puedo hacer? Mira, mira, ya verás. Uno, dos, tres. Bueno, es igual. Ahora ya no puedo hacerlo. ¿Por qué has hecho eso? Es un poder momentáneo. Mira cómo reaccionó a Jorge Javier. Soy la superestrella de Telecinco. ¿Has oído? ¿Has oído lo que ha dicho? Dime que eso no es verdad. Dime que está mintiendo. Dime que no. Que no, que está estándote una broma. Anda, ven aquí, tonto. Ay, 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 ay. Bueno, sigo con Miguel. Seguimos con Carmen, porque Carmen estuvo sembrada cuando dijo, yo venía un homenaje. Eso me encantó de hombre. Pero ¿cómo vas a decir esto? Si yo venía un homenaje. O sea, te juro que cuando escuché decir lo del homenaje, me entraron un montón de dudas. Porque yo pensaba, quiero decir, tú eres Carmen Alcaide. No, yo soy Patricia Conde. No, tú eres Patricia Conde. Perdona, a veces me confundo tanto. Como estamos a la misma hora, le hago un lío. Bueno, digo, quiero decir, ¿eres Carmen Alcaide? Tú no. O sea, la que va a la noria. Entras a Plató y te encuentras con Terelu Campos y la idea del homenaje se te debe borrar por completo de la cabeza. A menos que pienses, bueno, igual es un homenaje póstumo porque Terelu va a matarme aquí en directo. Y ya está, que puede ser. Y te digo una cosa, motivos tiene, porque la verdad es que entre Terelu y el tomate, buen rollo. Lo que se dice buen, buen rollo, no ha habido casi nunca. De hecho tenemos un vídeo que lo... ¡Hostias! Terelu, mujer desempleada y sin embargo de vacaciones, que fuma como una chimenea entre rayo y rayo de sol, mientras gesticula con su proverbial cara de asco. Terelu, como una experta seductora, acerca sus labios a los de su novio, pero sin tocarlos. Mamá, cansada de tanta tontería, regresa a su siesta y sosiego. Terelu tipazo, sintiéndose abandonada como una perra porque mami no la escucha lo suficiente. El periodista está a punto de perder el control y no sabemos qué fuerza invisible impide que esa mano alcance su objetivo. Al paseo consumista se le une, en una amena y breve charla, dos visones u osos polares. Que nosotros no entendemos de pieles. La verdad sea dicha, no imaginábamos que nuestras amigas hablaran el idioma del reino animal. El ritmo de la canción se apodera de ella y mueve sus glúteos enfundados en una estrecha minifalda contra pipi. Van a ser testigos de una imagen insólita, increíble, infrecuente, excepcional. Teresa Lourdes Borrego Campos está en paro. Rozándolos con esa parte del cuerpo de los hombres tan sensible. El intrépido reportero ha pasado por la tatuadora para borrar de su brazo el recuerdo de su ex amada, Teresa Lourdes Borrego. El baile continúa y Terelu no ceja en su empeño de seguir palpando a su novio como si quisiera darle una nueva forma. Ha cambiado a Terelu por un pastor alemán. ¿Quiere decir con esto que es más cariñoso el chucho que la presentadora? Pero Terelu da un respiro a pipi, un pequeño y acompasado respiro. Esta mini mujer de gran educación y buenas formas come la comida del plato con las manos. Y no contenta con esto, mastica el tiempo que habla exponiendo los comensales a posibles perdigonazos en toda la cara. ¡Pim, pam, pim, pam! La ex del semental llamado Pipicia Calora y parece que discute subiendo el tono con su rubia amiga. Terelu mueve la cabeza de manera sensual y... Bueno, el resto ya se lo imaginan, ¿no? A veces me da repelús que se haya inventado el sexo, te lo juro, cuando pasan cosas así. En fin, hubo... sí, yo qué sé, a mí hay cosas que todavía me chocan mucho. Hubo más momentos fascinantes en la... Ya, ya, en la entrevista... Es verdad, es que... Sí, perdón. En la... En la entrevista a la superestrella de Telecinco, ¿vale? Porque Carmen Alcaide aseguró que ella muchas veces se va del programa con cargo de conciencia. ¿Has visto qué pausado lo he dicho todo? Es un don. Mira.